Los días posteriores también. ¿Cómo es esto? Bueno, eso es lo que queremos ver, si esto es simplemente una casualidad estadística o una causalidad estadística. Pues bien, ¿qué sucedió el día de ayer? Que en la radio de Bío Bío, me acuerdo que publicaron muy simpáticamente algo que decía ¡Salpate, tenía razón! Se ven luces antes de los terremotos. ¿Podemos ver el apoyo a eso? Porque atención, esto quizás sea lo que muchos hablan respecto, o hacen referencia a los ovnis durante los terremotos. Lo que estamos viendo es la captura de la noticia, donde los científicos dicen que comprobar que se manifiestan todo tipo de luces ante el terremoto producto de una especie de imantación, digamos, que se produce en la Tierra, o choques, como si uno estuviera jugando con ciertos minerales y que salen ciertas energías despedidas hacia el cielo. Y, como decía, que hay un video que contrasta lo anteriormente dicho y que dice que, ok, eso podría explicar el fenómeno de los ovnis, pero que, sin embargo, es otra cosa, porque un manifiesto electromagnético es solo muy fugaz, pero el de los ovnis es otra cosa, mira. Si tan solo fueran las placas tectónicas las que liberan, por ejemplo, esa descarga en el aire, se consumirían rápidamente, pero estamos hablando de luces brillantes que flotan y tardan en desaparecer. O quizá las luces, y lo que se consideran catástrofes naturales, tengan un origen más tecnológico. Exacto, o sea, digamos, sistemas científicos determinaron que hay un fenómeno natural producto de la fricción de la Tierra que genera cierta estática y que en el cielo se manifiesta, no puede llevarse ni siquiera compararse con los fenómenos ovnis que se han habitado en distintas partes del mundo que tienen relación con los terremotos. Primer ejemplo, Haití, la ficha dice de la siguiente manera, 12 de enero del año 2010, con olvidado, que fue solo días antes el nuestro, magnitud 7,2, profundidad 10 kilómetros, y ahí está, por supuesto, en el mapa. Venga YouTube. Exactamente. Pues bien, fíjense que existe un video que muestra manifestaciones de luces extrañas mucho rato antes de que esto ocurriese. Atenso. A las 4 y 53 de la tarde, un feroz terremoto de magnitud 7.0 sacudió su capital, Puerto Príncipe, provocando graves destrozos. Según los medios locales, los misioneros en Haití presenciaron una extraña bola de luz flotando en el cielo, menos de 24 horas antes de que se produjera el terremoto. Y perdón que haga un apartado acá, pero antes del terremoto, cierto, que nos afectó el 27 de febrero nosotros, muchas personas hablaban de luces alrededor de la luna, y que por un instante la luna se colocó de un color asalmonado. Un video increíble que algunos comentaron, pero que nadie lo logró sacar foto porque duró un ratito nomás, pero decían que no era así como la clásica luna blanca tirando pasalmón, dicen que era roja asalmonado, pero a cagar. Sí. Así, tremendo. Pero eso pasa mucho antes, de grandes eventos en general, no solo el terremoto, ¿no? Mira, bueno, sí, color en la luna, bueno, en la luna sí no había ninguna, pero bueno, cuando se pone naranja, digamos mejor a tener la prevención del hecho. Bueno, hay más casos, fíjense, porque ese fue el de Haití, sin embargo, hay otro en Japón, la ficha del terremoto en Japón, dice así, también muy bien sabida por todos nosotros. Terremoto en Japón, fecha 11 de marzo del año 2011, magnitud 9,2 en la escala Richter, profundidad también, muy similar a los temblores que hemos sentido por estos días. Exacto, no, sí fue un montón, no olvídate. ¿Qué quieres que te diga? La destrucción, digamos, quedó más que manifiesto. Y atención, que algunos decían que también hubo manifestaciones ovnis vinculadas a este terremoto en particular, no solo en la previa, sino que varios días, incluso semanas, posterior al suceso. Atención. Según la agencia de noticias japonesa Kyodo, en los días que sucedieron a la catástrofe, se avistaron cientos de ovnis por todo Japón. De confirmarse, ¿qué podría significar? Resulta curioso que, cuando se produjo el tsunami, se produjo un aumento repentino de los avistamientos de ovnis en esa región de Japón. Deberíamos pensar, ¿acaso los extraterrestres están especialmente interesados en lo que nos sucede en determinadas catástrofes y en los acontecimientos que marcan de por vida al planeta? Y es posible que los propios extraterrestres estén influyendo en algunos de estos sucesos. Bueno, ahí están todas las posibilidades, algo que me voy a plantear. Pero, Salfate, ¿tú crees que ellos influyen en esto o simplemente se están de repente escapando porque ven que viene un evento fuerte? Bueno, esa yo creo que es la pregunta del millón. ¿Se estarían escapando en caso de que ellos vivieran acá? Supongamos que tienen, como algunos afirman, bases subterráneas. Obviamente un terremoto les cae directamente a cualquier instalación bajo la Tierra. Lo mismo que relacionado con los OSNI, que son objetos submarinos no identificados. También es mejor es como hacer una operación de y si antes ellos evacúan, así como ya ha llamado terremoto, sucede y después podemos volver de vuelta. Pero, Salfate, entonces tendrían el poder de sentir lo que viene. De prever. Claro, de decirlo. Absolutamente. Pero lo tienen hasta los perros, imagínate. Por ejemplo, o a la inversa de analizar cuál es nuestra reacción. Por ejemplo, esa es otra de las teorías. Que ellos ven algo pero que tampoco lo sienten. Pero ven que a gente arranca, gritan. Exacto. Que, por ejemplo, sí saben que va a venir uno y dicen veamos cómo reaccionan estos pericos, llamados terrestres, y ven cuáles son, digamos, nuestra reacción respecto al terrible suceso que cobra mucha vida humana. O lo otro, derechamente, como decía ahí el especialista, es que tendrán ellos que ver con la provocación de terremotos. Yo creo que no, porque no tiene mucha razón. Yo creo mucho más en las teorías anteriores, la verdad. ¿Por qué seremos los únicos que no podemos detectar que viene un terremoto? Todos los animales van cachando, todos los pájaros arrancan, los ovnis. Todos menos nosotros. Bueno, en realidad, gracias a Frente Fatama y a Haroldo Maciel, existe la posibilidad de saber. A ti, a ti, Salfate. Bueno, yo los conozco nomás. Bueno, atención, en México esto también ocurrió. Atención, ¿dónde sucedió este terremoto? Ahí está, el terremoto en México. Obviamente, esto fue el 13 de julio de 2013, magnitud 6,8, con la profundidad de 2,4, ni más ni menos. 24. Perdón, 24 en la comunidad de Texcoco. Así se llamaba, exactamente. Bueno, una vez más, y para variar, antes del suceso, no solo en México, sino que en toda Norteamérica, incluido hasta Canadá, se conoció como una de las más grandes oleadas del último tiempo en avistamientos ufológicos. Vale decir, se esparcieron los avistamientos por todo ese continente. Atención. El 15 de junio del 2013, se observaron un grupo de esferas luminosas a una baja altura en la localidad de Texcoco. Entre las 9 y 10 de la noche de ese día, estos objetos luminosos alertaron a algunos vecinos de esa localidad, debido a lo llamativos que eran en el cielo. La noticia trascendía de manera importante en los medios de comunicación. Y esto es lo que se vivió en los momentos exactos donde se estaba temblando. Esto fue por el área de Texcoco. Bueno, ustedes sí, amigos míos, si es que realmente hay una relación o no benéfica, curiosa o negativa, entre los ovnis y los terremotos. Pero hasta ahora, simplemente sabemos que solo por datos estadísticos, van absolutamente de la mano. Pero ustedes sí.